Desde siempre me había gustado mucho el derecho, pero sí que tenía claro que no quería algo que me cerrara puertas en un futuro. Y en un primer momento vi que este grado era el único en España que te ofrecía esta visión global de los dos ordenamientos, tanto europeo como anglosajón, en dos grandes universidades como son King's College y la Pompeu Fabra. En el doble grado se empiezan estudiando dos años en Londres, en la Universidad King's College London, en el que te imparten las clases en inglés, es inversión total, y luego a partir del tercer y cuarto año vuelves a España, Barcelona, a la Universidad Pompeu Fabra, en la que ya te imparten las clases completamente en español. Lo que me emociona más sobre la ley es la ley internacional y la ley de derechos humanos. Tanto King's College London como la UPF somos universidades de una dimensión similar, trabajamos en una relación muy directa con los estudiantes, tenemos la ocasión de trabajar en directo con ellos en grupos relativamente pequeños y metodológicamente tenemos muchas conexiones. Creo que el trabajo en equipo es una cosa que ambas universidades fomentan muchísimo para discutir sentencias, para iniciar debates. Es una oportunidad también de conocer a todo el mundo, estar rodeada de tanto estudiantes locales como internacionales, por lo que te ofrece una visión de cómo relacionarte, cómo vivir la ciudad. Estudiar a la Universidad Pompeu Fabra en la Universidad Pompeu Fabra en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, se encuentran muchos estudiantes de español y locales, que tienen un punto de vista muy diferente de ti. Les permite, además, hacer prácticas profesionales en despachos, en instituciones, tanto de Inglaterra como de España. Las salidas profesionales son incontables. Lo básico y lo obvio es, bueno, pues uno se especializa en Derecho Español o uno se especializa en Derecho Inglés, pero luego si uno no quiere ejercer la carrera de Derecho, te ofrece un gran abanico de posibilidades. Pensemos en Derecho Público, en Derecho Privado, en Derecho Internacional, fusiones de empresas, compras de empresas de distintos países. Mucha gente entra en este grado con interés respecto a las relaciones internacionales, te abre puertas respecto a diplomacia, tienes un background muy internacional. Estás mejor preparado para un mundo globalizado de transacciones internacionales. Creo que recomendaría a todo el mundo hacer este doble grado. Yo volvería a repetir esta decisión mil veces más. Gracias. 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 Gracias.